Y Óscar Evelio Durán inscribió ante la Registraduría del Estado Civil su candidatura a la Alcaldía de Arauca por el Grupo Significativo Arauca es Real. Luego se desplazó al barrio Jerusalén donde dio una rueda de prensa. El Grupo Significativo Arauca es Real inscribió su candidatura a la Alcaldía de Arauca ante la Registraduría Especial de Arauca. También su lista el Consejo Municipal de Arauca. Un trabajo arduo y estamos preparados porque el municipio de Arauca verdaderamente requiere, como es nuestro slogan, diciendo y haciendo, independiente a los partidos políticos, a esas alianzas que solamente se han dedicado a disminuir la calidad de vida de los araucanos. Necesitamos un modelo completamente diferente y lo vamos a lograr. Vamos saliendo a Jerusalén donde vamos a hacer una rueda de prensa muy importante con toda la comunidad araucana. Y verdaderamente la meta y el camino es el mismo que queremos todos. Queremos que se cambie la forma clásica de hacer la política para que el municipio pueda salir de la profunda crisis que se encuentra. No es peleando los avales como lo estamos viendo, con acuerdos con el futuro de nuestros hijos, de la educación, de la vivienda y del verdadero progreso que Arauca necesita y merece. El empresario araucano Oscar Belio Durán tomó la decisión de lanzarse a la Alcaldía de Arauca por la grave crisis que está atravesando este municipio. Es una decisión, Carlos, como resultado de ver un municipio desquebrajado totalmente, que nunca le faltaron los recursos económicos, que no se ha visionado al futuro y que estamos a punto de unas elecciones en donde se van a determinar la felicidad y la prosperidad de muchas familias. El administrador es el responsable de la seguridad, de la prosperidad y de la felicidad de los araucanos. Sé que soy un hombre disciplinado, que hago las cosas con pasión y con amor. Tengo la plena seguridad que Arauca va a vivir una historia completamente diferente, porque no podemos volverle a alegar a políticos ni apoyar a candidatos que después salen con una disculpa. Lo siento, no sé qué estaba haciendo. Estamos viviendo, es como lo que estamos en juego, es como vamos a sobrevivir y a mantener unidas a nuestras familias, con nuestros hijos, que aman tanto esta tierra, que se preparan, que hoy en día tienen el conocimiento, saben cuál es la ruta para que el municipio crezca, pero no se les ha dado una oportunidad. El candidato a la Alcaldía de Arauca aseguró que la independencia le va a permitir que más personas lleguen a su campaña. La independencia nos va a permitir, Carlos, que nuevos actores participen en la política, estudiantes, ganaderos, profesionales, personas del común, que queremos lo mismo, que esto cambie. Vamos a dejar muy en alto un nuevo proyecto político y la independencia de Arauca real, porque nuestro sueño es real y no tenemos miedo, y todos soñamos lo mismo, Carlitos, independiente de partidos políticos, queremos que esta historia cambie, queremos ver una Arauca diferente. La campaña de Arauca es real va hasta el final con las 25 mil firmas que le dieron el respaldo para crear este grupo significativo Arauca es real. Oscar real no va a ir solo hasta la final, va a ir con las 25 mil 497 firmas que vamos a rescatar, mal resto de araucanos que están indecisos, que no quieren apoyar partidos políticos. Vamos a crecer y va a ser la votación más grande de la historia de Arauca. ¿Qué vamos a originar con esto? Un golpe de opinión, Carlos. El gobierno nacional quiere fijar sus ojos en el desarrollo económico de las regiones, pero no tiene la confianza. Cuando se dé cuenta que hay una nueva forma de administrar los recursos públicos, basados en la sostenibilidad ambiental, en la generación de un empleo digno, duradero, bien pagado, y en el crecimiento y la apertura económica a la que va el país, van a ser nuestros aliados y vamos a crecer rápidamente. Luego de su inscripción, el candidato a la alcaldía de Arauca, Oscar Ebelio Urán, se desplazó hasta el barrio Jerusalén del municipio capital, donde dio una rueda de prensa.